Ya tenemos orden de la rama para la cuarta carrera de la programación Diabólico, Espiraí, Nicolás, Cuinelli Todos los normales tras la barrera móvil Rumba a la bandera, el nuevo calentro Largar a la cuarta carrera de la programación Premio a León Quinante Sala a marcar el camino, la de ocho tres Espiraí Más atrás la de una haciendo Diabólica Más atrás la de una tercera, Espiraí Codorio, no sé cómo viene el primer cojo Imponente marcando el camino Y es de ahí Más atrás la de una haciendo a su costado Espiraí y Fuegava, que hasta quiere salir a presentar la lucha a la puntera No, 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 no está el cojo Para tomar Imponente marcando el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!